Se estima que el reto habitacional es del orden de 9 millones de viviendas. Sin embargo, más allá del número, lo que en verdad debiera importarnos es dónde, cómo y para quién van a ser todas esas viviendas. Hoy vamos a hablar con especialistas para que nos ayuden a ver el diagnóstico y sobre todo, para entender cuál debiera ser el rumbo, qué tendríamos que hacer para llegar y alcanzar esos objetivos. Eso hoy en Vivienda y Ciudad. Empezamos. Las necesidades de vivienda han evolucionado en los últimos años. A la fecha, la diversidad en los modelos de familia, así como los cambios generacionales, han provocado que la demanda sea heterogénea y que la oferta de productos habitacionales deba adaptarse para atender a los diversos segmentos. Hasta hace unas décadas, el modelo de vivienda convencional estaba enfocado para atender la idea dominante en la que las familias tenían como plan de vida recurrente la adquisición de vivienda como una prioridad ante la necesidad de formar un patrimonio. Sin embargo, la dinámica social presente ha transformado esa visión. Por ejemplo, la generación Millennial ha abandonado como prioridad la adquisición de vivienda y, según estudios, prefieren rentar que comprar, por la movilidad que esto representa. En ese sentido, los Millennial son capaces de sacrificar temas de espacio en la vivienda por una mejor ubicación del inmueble, lo que contrasta con la cosmovisión de hace algunos años. Esta tendencia ha llevado a que los empresarios pongan la mirada en el tema, con lo que, por ejemplo, en la actualidad se encuentra en desarrollo el mercado de vivienda en alquiler institucional, en la que la iniciativa privada se ha involucrado en el desarrollo de casas en renta y no en venta, con características de acuerdo al tipo de segmento que desea atender. La dinámica de la demanda también ha llevado a generar soluciones habitacionales que permitan atender la alta exigencia de espacios en sitios como la Ciudad de México. En este sentido, se puede mencionar el caso del modelo co-living, tipos de vivienda en la que solo se contempla recámara y baño, y se comparten espacios con el resto de inquilinos de un edificio, como el cuarto de lavado o cocina. En este tenor, también es posible mencionar el nuevo mercado de la vivienda de alojamiento, en la que desarrolladores buscarán competir en zonas turísticas al ofrecer productos idóneos para atender a los visitantes. En fin, como en cualquier sector, las necesidades se transforman y es necesario que tanto autoridades como iniciativa privada se encuentren atentos para crear las condiciones y atender las demandas del mercado. Pues estamos una vez más en Vivienda y Ciudad y vamos a estar platicando los temas que nos interesan. Vamos, ya quedamos que esta es una serie de 12 programas donde vamos a estar analizando la agenda, los temas estructurales de lo que debería ser la visión para hacer que la vivienda y la ciudad sean un motor del desarrollo del país. Y hoy, pues tengo dos grandes amigos, invitados de lujo, especialistas en el tema. Jim Toul, ¿cómo estás, querido Jim? Horacio, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí contigo. Y Sebastián Fernández. Horacio, muchas gracias por la invitación. Que son invitados de lujo para entender en ese segundo programa, en el primero hablamos de cuál era la razón de ser, de analizar estos temas en un medio ya de cobertura nacional. Ahora, profundizando el tema ya de decir la introducción de la serie, ¿cuál sería el diagnóstico de ustedes para decir por qué en este momento es importante que en el escenario de un eventual y inminente cambio de gobierno, la vivienda y el desarrollo urbano tienen que seguir siendo una prioridad para el país? ¿Quién quiere empezar? Jim, por favor. Jim, ¿por edades qué? Por edades, claro. Venga, claro, claro. Ahí les va, un par de ideas. Surgió un estudio de McKinsey en 2012 que analizaba el futuro de las ciudades, que nosotros hemos venido siguiendo. Analiza, entre otras, a casi 200 ciudades mexicanas. Las ciudades mexicanas van a duplicar su PIB en los próximos 15 años, pero no van a duplicar su población. Entonces, quiere decir que va a haber más solotes y los mismos burros. Entonces, las ciudades mexicanas se van a hacer más ricas. Entonces, vamos a tener ciudades más ricas, primero. Segundo, seguimos en la parte de consolidación del bono demográfico y en los próximos 15 años necesitamos hacer 20 millones de casas en el país para todas las personas que van a formar un hogar. Asociado a cada casa vienen dos empleos. Entonces, se van a generar 40 millones de empleos. ¿De cuáles? No sabemos. ¿Qué se van a ocupar en oficinas, en comercio, en hoteles, en escuelas, etcétera? Además, otra de las cosas que percibimos que va a pasar es que va a haber cambios en la manera como la gente se transporta. Los carros autónomos, los trenes, se está hablando, ya se está proyectando el Hyperloop de México a Guadalajara, que te va a llevar a Guadalajara en 37 minutos. Todas estas cosas van a tener un cambio brutal en la manera como vivimos nuestras ciudades y cómo interactuamos con ellas. Vamos a tener requisitos importantes de infraestructura, agua, luz, drenaje, ejes viales, todas estas cosas. Entonces, yo me recuerdo en 1980 había una entrevista con el arquitecto Ramírez Vázquez donde decía que entre 1980 y el año 2000 había que duplicar el país. Y yo les digo a ustedes ahorita que entre ahorita, 2018 y 2033, prácticamente vamos a duplicar el país otra vez. Entonces, si no nos vamos a la tarea de pensar qué país y qué ciudades y cómo las queremos que sean, pues nos vamos a encontrar con un lugar al que no queríamos llegar. O sea, tu visión es, si no hacemos una planeación del futuro que queremos, vamos a tener el futuro que pobremente se vaya pudiendo lograr. Correcto. Al que lleguemos solitos. Muy bien. Ahora, Sebastián, tú desde Infonavit tienes ya muchos años trabajando a entender lo que es la estructura de la demanda para decir, habría una pregunta fundamental, ¿siguen haciendo falta casas para quién y dónde? Yo creo que esa es una pregunta clave y que además está perfectamente ligada a lo que acaba de comentar Jim. El sector de la vivienda, durante quizás, pongámosle un numerito para no hacerlo más largo, pero quizás en los últimos 20 años ha tenido una transformación profunda y ha sido un sector muy exitoso. Y yo creo que en ese éxito somos un poco víctimas, porque hemos dejado de hacer grandes cosas por seguir con la inercia de lo que hemos hecho, pues porque eso ha funcionado. Hay un libro de Malcolm Gladwell que se llama El Tipping Point y que lo que dice es que en un suceso de cosas llega un momento de coyuntura en donde algo puede convertirse en extraordinariamente grande. Y yo creo que ahorita México está en una coyuntura en donde se puede dar un tipping point, por mucho de lo que está diciendo Jim, pero entre otras cosas, porque hoy tenemos elementos para medir con mucho mayor precisión esto que tú estás comentando, que es la demanda. Cada cierto tiempo, y el Inegi lo hace, establece una serie de medidas para decir cuántas viviendas, cuántos somos, cuántas formación de hogares se van a hacer. Y cuántas viviendas necesitamos. Y en la era digital, en los últimos dos años se ha generado el 90% de toda la información digital que está disponible en el mundo. Y hoy ya tenemos tecnología que nos permite analizar esa información pasada y la que se va generando de una manera muy ágil. Y es en ese sentido que nosotros, por mandato de los presidentes de los organismos empresariales que en el Infonavit están representados, nos hemos dado a la tarea de trabajar con un grupo intercolegiado, interdisciplinario de empresas consultoras, precisamente para hacer una medición muy exacta de qué es lo que se necesita, en dónde se necesita, qué es lo que quiere el que lo necesita. Y a partir de tener un entendimiento claro de eso, entonces nosotros podemos no solamente hacer política pública a quien le corresponde, sino que a nosotros en la parte que es de ofrecer un producto para poderlo adquirir, rentar o lo que sea, ser mucho más puntuales. Entonces, ese es un ejercicio que en esta ocasión es muy diferente a lo que se ha hecho en el pasado. Es importante porque el tema es, hemos platicado de que la vivienda es un reto muy importante de todos los aspectos de desarrollo económico del país para construir la competitividad urbana que necesitamos para que las familias construyan su patrimonio, pero hay un tema importante que es la pobreza. O sea, tenemos una población donde muchas de las gentes tienen marginado esa posibilidad de acceso a la vivienda porque no son derechohabientes o porque sencillamente ganan muy poco. Esa estructura de la demanda, ¿cómo logramos que esa demanda, ese rezago, se case con la demanda? Porque de repente cuando la gente no tiene vivienda, pero no tiene posibilidad real de adquirir una, no necesariamente es demanda. ¿Cómo entenderías esto? A ver, ahí te va. Dos pensamientos. Hace como 30 años el rey de Tailandia convocó a sus grandes gurús a que le dijeran cuál debería ser el modelo de desarrollo urbano de Tailandia. Y le llegaron con un proyecto de ciudades, con calles anchísimas, con una serie de infraestructura, con un tipo de cosas. Hizo una pregunta muy sencilla y dijo, ¿cuántos de mis súbditos les alcanza para comprar este producto que ustedes han diseñado? Y los genios gurús se voltearon a ver y pues dijeron como al 15% de la población. Sí, claro. Y entonces el rey de Tailandia se volteó y les dijo, regrésense a su vestirador y tráigan un producto que el 85% de las familias puedan comprar. Y entonces regresaron con un modelo de expansión urbana y de desarrollo urbano mucho más asequible a las familias tailandesas. En los 90's y en los 80's en México nos dimos a la tarea de tratar de entender qué es lo que la gente podía comprar y pagar. Y entonces empezamos a hacer el producto habitacional como de la calle para adentro, tratando de encontrar el producto que fuera el más asequible y el más accesible a las familias. En el camino lo que no le pusimos atención es que empezamos a generar una serie de requisitos en la parte de urbanización por parte de los municipios, al grado tal de que hay lugares en el país donde para cumplir con el ordenamiento municipal tienes que pavimentar el 55% de la superficie de un terreno. Tú te imaginarás que eso es brutalmente caro, hace calles demasiado anchas para lo que la gente necesita, hace que al hacer la calle más ancha, hace la casa más chiquita. Entonces, uno de los retos, hay otros países, El Salvador, con su proyecto de lotes en verde, donde lo más importante en un fraccionamiento, aunque uno no lo entienda de saque, es el drenaje. Porque agua la gente ve la manera de conseguirla, luz la gente ve la manera de conseguirla, pero si no pones el drenaje al principio, entonces poner el drenaje al final es imposible. Entonces, yo creo que el reto a todos nosotros que estamos pensando en esta industria es revisar el ordenamiento, revisar la capacidad de compra de las familias, nuevamente regresar y decir, oye, vamos a hacer un producto que el 85% de los mexicanos pueda comprar. Mediante un crédito, mediante ahorro, mediante una combinación de ahorro-crédito, ya lo hemos hecho, pues. Pero a últimas fechas, lo que hemos hecho, hemos limitado el acceso al producto habitacional a personas que son derechohabientes y que cotizan en el mercado laboral y son trabajadores subordinados. Nota que no dije informales, y no dije informales porque hemos caído en la trampa también, de pensar que toda la gente que no cotiza en el Seguro Social o en el Issste, es un trabajador informal y eso no es cierto. Tenemos a muchas personas que trabajan por cuenta propia, que tributan sus impuestos, que hacen todas sus cosas, pero tenemos un producto, se nos ha hecho muy cómodo hacer solamente producto para gente que es asalariado, porque es muy fácil, es muy predecible. Entonces, qué flojera checar cuántas quesadillas vende la señora, qué flojera ver cuántas toneladas de maíz saca por hectárea el campesino, qué flojera ir a medir cuántos viajes hace el taxi, ¿no? Entonces, tenemos que volver a recrear, en mi opinión, una cosa que nos volvamos a acercar a los mercados. Yo creo que el Infonavita ha hecho un fabuloso trabajo en hacer un producto que llegue a la mayoría de la gente. Uno de nuestros retos también ahora es, cuando yo empecé en esta industria en 87, básicamente la vivienda era una vacuna. Sí. Era, ¿usted tiene vivienda? Sí, sálgase de la fila, usted ya está vacunado contra la vivienda. Lo que hemos entendido en los últimos 30 años que yo llevo en esta industria es que la vivienda es un proceso. En cierto momento de tu vida necesitas un producto, tal vez cuando te independizas, luego cuando formas un hogar necesitas un producto diferente, cuando consolidas tu familia necesitas otro producto diferente, cuando tus hijos se van necesitas un producto diferente, y cuando estás en la etapa terminal de tu vida necesitas un producto distinto. Pero hemos querido que el mismo producto sirva para todos, queremos hacer productos unisex, unitalla, unitiempo, uniduración. Y yo creo que la gran oportunidad que estamos ahorita viendo es cómo entendemos, lo que está diciendo ahorita Sebastián, cómo entendemos el proceso del avance de la demanda en el tiempo de las personas, cómo entendemos su capacidad de compra en el tiempo, y cómo diseñamos productos para ellos. Y vamos, siempre pensamos que la industria de la vivienda es única, pero los señores que hacen coches, pues hacen eso, hacen coches para chavos, hacen coches para familias, hacen coches para viejitos. Y ahora son híbridos, ahora son eléctricos, hay que cambiar. Los señores que hacen chocolates, pues hacen lo mismo, los señores que hacen lavadoras, pues hacen lo mismo. Y pensamos que en la vivienda no, la vivienda está aislada en el universo. La vivienda no, la vivienda no, la vivienda no. De acuerdo con cifras de la Asociación de Vivienda en Renta, en México, solo 10% de las viviendas se rentan. Además, cerca de 30% de la población habita una vivienda bajo este esquema. Sin embargo, es un mercado informal, por lo que tiene potencial para formalizarse e incrementar el desarrollo de la industria de la vivienda. Actualmente en el país hay varios proyectos para el desarrollo de este tipo de vivienda, desde la construcción de inmuebles que se administrarán formalmente para garantizar la comodidad de los usuarios, hasta la reconversión de edificios con servicios limitados, pero que responden a las necesidades del segmento joven de la población. En este tema, también se ha tenido la participación de la Sociedad Hipotecaria Federal, con financiamiento a plazos de hasta 25 años, con un periodo de gracia en capital de hasta cuatro años. Esta institución autorizó créditos para 18 proyectos en ocho estados, con una inversión de 8.111 millones de pesos, con lo que se estima desarrollar más de 3.000 viviendas para renta institucional en el país. Aunque desde el sector privado y con financiamiento institucional, se tienen contemplados desarrollar varios proyectos en distintos puntos del país por varios miles de millones de dólares, sobre todo en las ciudades más grandes, con lo que buscan dar solución habitacional a la población, que se desenvuelva en un esquema distinto al de pagar una hipoteca y tener una zona de trabajo establecida. Entre las ciudades que están en el objetivo de los desarrolladores, se encuentran la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, aunque la más importante es la capital del país, debido a los cambios demográficos, así como la poca oferta de vivienda de calidad. ¿Cuál sería la vivienda que debiéramos construir? El sistema vivienda y el sistema... Yo cuando hablo de vivienda quisiera que entendiéramos qué es la vivienda, abriendo las puertas y con todo lo demás, los contornos, los contextos, los entornos urbanos, el barrio, todo aquello. Pero asumiendo que todos los que vienen aquí estamos en ese mismo canal, ¿tú cómo te imaginas que debiera ser el futuro urbano del futuro de México y qué debiera construirse en este momento? ¿Qué deberíamos estar pensando que debiera ser la esencia del cambio para poder apuntar ese destino? Yo primero, y para que no me acusen de plagio, porque esto es algo que le vi a Jean en algunas de sus presentaciones. Estamos a temporada de esas acusaciones. Y por eso hago la aclaración y además hago constar que lo uso en algunas de mis presentaciones y reconozco que a veces le doy crédito y a veces no, porque se me pasa. Pero Jean, en alguna de sus presentaciones que siempre me gustó mucho, decía que la industria de la vivienda en México en el siglo XXI se parece mucho al zapato del siglo XVII. En el siglo XVII los zapatos eran todos iguales, la misma forma, más o menos el mismo material, y dos o tres tallas y cada quien se acomodaba. Y ese es el caso de México. Váyanse ustedes a cualquier ciudad de la República Mexicana, cuando van aterrizando, asómense y la verdad es que las casas son todas... Podrías cambiar la ciudad y verías lo mismo. Verías lo mismo. Y yo creo que eso es una de las cosas, dado tu pregunta, que tenemos que ir cambiando. Nosotros hoy una de las cosas que hemos hecho es queremos entender qué es lo que la gente quiere en todos los niveles socioeconómicos. Y te sorprende ver que se ha desarrollado política pública, una exitosa, otra no tanto, pero que deja por encima de culturas y costumbres y necesidades específicas. Entonces, yo lo que veo de cara hacia el futuro, y además veo que esa posibilidad es real, dado las cifras que está dando Jean de crecimiento económico del país y cómo las ciudades van a ir desarrollando, yo lo que veo es un México en donde cualquier persona, sin importar su nivel económico, tendrá la oportunidad, con su esfuerzo, de tener una opción de techo. Que tampoco quiere decir que todos los mexicanos tienen que comprar una casa. O sea, hoy las tendencias están cambiando y la gente tiene mucho mayor movilidad, la gente empieza a ser mucho más consciente de una inversión, de un tipo, de otras cosas. Entonces, no necesariamente tenemos que encasillarnos, como ha sido en el pasado, de que todo el mundo tiene que comprar una casa. Hay muchas opciones. Veo una oportunidad de que tengamos un mucho mayor número de productos. Hoy, si hay un solo producto en la vivienda es porque hay un solo producto en el crédito. O sea, somos monoproducto de los dos lados. Hemos avanzado en eso, pero seguimos sin ser multiproducto de manera eficiente. Y en donde veo una oportunidad enorme es justamente en donde dice Jean Kelay, que es en ese segmento que no está afiliado a la seguridad social, pero que claramente tiene ingresos. Y en el pasado no lo hemos atendido por dos razones. No lo hemos atendido porque atender lo que era formal era lo fácil, había mucho mercado. Y por eso digo que de pronto hemos sido víctimas de nuestro éxito. Y la otra razón es porque era difícil, como bien menciona Jean, calcular y medir el riesgo y con eso ponerle un precio al crédito. Y hoy, con la tecnología que se está generando, empiezas a tener modelos interesantes, predecibles, y con un acercamiento muy real al riesgo para poderle dar un crédito a una persona que no necesariamente está cotizando a la seguridad social. Últimamente en muchos países se habla del co-living, el cual es un modelo implementado como una estrategia de vivienda accesible, sobre todo para la generación conocida como millennials, en el que no se está atado a una hipoteca, ni a un contrato de arrendamiento, ni a una renta con un grupo de amigos. Es un esquema de vivienda en el que se comparten áreas públicas y se rentan habitaciones privadas con baño. Algo similar el concepto de dormitorios para adultos. Según cifras de empresas dedicadas a este modelo en varios países, se han registrado valores de renta 40% más baratos que el departamento de una recámara más barato de la zona en la que se instala. En México se registraron ahorros de hasta 33% sobre la opción más barata de la zona de interés. Además de dar solución a una necesidad de habitación, este modelo también tiene una carga social, ya que por naturaleza hace que los ocupantes del inmueble convivan más. Se pueden crear nuevos lazos de amistad y de trabajo, situación que no se presenta tanto en una renta tradicional. En este modelo no se fijan en la oferta de metros cuadrados, ya que los servicios, comodidades y el espacio son parte de los servicios. Aunque es un concepto que está en desarrollo, se espera que para los próximos años tenga mayor expansión en varios países de América Latina. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, cuando tú sabes que nosotros empezamos analizando un proyecto, de hecho el primer proyecto que analizamos fue un proyecto en Avenida Toluca, aquí en la Ciudad de México. Y de ese proyecto empezamos a analizar zonas, después analizar toda la ciudad, después analizar muchas ciudades, después analizar el entorno, cómo se desarrollaban las ciudades. Y en el camino hemos encuestado 7 millones de viviendas en los últimos 25 años, cada trimestre, desde que salieron a la venta hasta que se vendió la última. Y entonces vas viendo cómo se desarrollan los lugares. Y una cosa que me llamó poderosamente la atención fue que de repente un día me doy cuenta que digo, oye, ¿cuáles son los mejores fraccionamientos del país? Entonces, pues tienes la Colonia del Valle, la Ciudad de México, la Colonia del Valle en Monterrey, la Colonia de los Doctores, que es una copia del ensanche de Barcelona, de hecho las puse las dos juntas, y son, das de cuenta, es una continuación de la otra, el proyecto de Cerdá de Barcelona es una continuación. Tienes la Colonia de las Américas en Guadalajara. Y entonces hice esta pregunta, oye, ¿podría yo hacer este fraccionamiento en algún lugar del país? Y la respuesta es no. Los mejores fraccionamientos de México están prohibidos hacerlos, repetirlos. Una avenida tan angosta, tan fea, tan quitada de gracia, tan poco funcional como el Paseo de la Reforma, está prohibida en todo el país. No hay ninguna ciudad donde te autorizarían a hacer una ciudad, una calle de ese ancho con esos árboles, con esos edificios. Pues, ¿qué caray? Pero, perdón, entonces mi punto es que sin los 30, los lotes que se vendieron en la Colonia de los Doctores, se vendían con pagos semanales a taxistas, a comerciantes de la vía pública, a vendedores itinerantes, ¿por qué hoy no lo podemos hacer? Pues ese es el tema. El reto es importante, aquí lo vamos a seguir puntualizando, por lo pronto, ustedes dos, tú hablabas de los gurús que trajo el rey de Tailandia, yo traje a los nuestros, nuestros gurús, entonces les agradezco estar con nosotros y les prometo que en los siguientes programas de esta serie vamos a seguir puntualizando en estos temas y seguiremos con esto que estuvimos platicando en redes sociales y en medios electrónicos. Ya se acabó, Horacio. Ya se acabó. Está muy divertido, invítanos otra vez. O sea, hay que hablar con el canal, pero con todo gusto. Gen, querido. Muchísimas gracias, Horacio. Sebastián, siempre un placer. Sebastián. Gracias. Y, Gen. Y, amigos, esto fue Vivienda y Ciudad. Estamos terminando. Nos vemos la próxima semana en el tercer programa de esta serie. No se lo pierdan. Gracias. No se lo pierdan.